Y es como lo hace el pájaro loco Igual que en la caricatura Que me invitó Y por fin puedo dar mis comentarios Al respecto de esta adaptación live action Del personaje Así que bueno pues comencemos Con esta respectiva reseña Primero comentemos al respecto del proyecto Este inició hace un par de años Cuando una compañía de efectos especiales Creó este Bootywood Picker O Pajaro Loco En CGI Universal que tiene los derechos de este personaje Les reclamó al respecto Pues no podían estar haciendo uso De esta imagen del personaje Sin su permiso Pero bueno pensó que podían Utilizar esa imagen o esa creación En algún proyecto futuro Y bueno tras que pasara un año Y se tuviera un presupuesto por demás modesto Es decir de solo 10 millones de dólares Se planeó hacer esta película Lo chistoso es que los inversores Fueron brasileños Porque en dicha región El personaje es por demás popular Porque no lo sé De allí a que el punto de lanzamiento Fuera esa región Pero la producción fuera hecha en América Para no perder supuestamente calidad Eso es lo que ellos dijeron Me parece chistoso Que el dinero viniera de Brasil Pero la producieran con actores y todo americano Del nabo les quedó Pero bueno la producieron así 10 millones de dólares costó Me imagino que ya había recuperado dinero Quiero creer Porque la producción fue directamente lanzada Como les digo en Brasil Ahí se estrenó mucho antes No entiendo por qué No entiendo este movimiento tan raro Que pasó con esta película Pero así fue Ahora ya de este proyecto O de la película como tal Puedo decir que el nivel de la producción Es por demás bajo en todo aspecto Se nota un guión por demás pobre Su oso malo El elenco que se armó Me imagino que se armó muy rápidamente Para producirla ya así en seco Se nota mucho que el elenco fue armado muy rápido Que no tenían mucho brillo en conjunto No se llevaban bien o ni se entendían Se les nota mucho Uno de los puntos más rescatables Obviamente es el aspecto de Woody O loquillo Para nosotros los cuates Los latinos Los llamamos así El cual luce bastante bien En el aspecto CGI Creo que es lo mejor Conserva mucho de sus gestos locos Su actitud irreverente En cada momento Es decir que este personaje Si conservó las cosas buenas Eso me gustó Que conserva los cistes Como se mueve así A lo loco que brinca Lo tiene Es un poco más chico De lo que era normalmente en la serie Porque era un poquito más De aparición enano Aquí es un poquito más Es un pájaro obviamente Pero está muy bien hecho Cuando lo ves a CGI en la pantalla Ver los ojos Están muy bien hechos En este aspecto No me puedo quejar El personaje está bien Y algo que pasaba En la sala Cuando fui a verlo Habían niños Y a los niños Y a los niños Les encantaba Cuando el mono Estaba en pantalla Les gustaba Se reían Se divertían Pero cuando estaban Las personas Pues no les gustaba Pues no O sea Es un gran error Seguir haciendo este tipo De películas Live action Con un personaje CGI Más bien debería haber hecho Todamente CGI O puramente Del pájaro loco Sin que estuvieran Los demás personajes Pero bueno Por lo menos Si el personaje De Woody O loquillo Está muy bien hecho Representa muchos De los aspectos Interesantes Del personaje Que siempre los ha tenido En animación Y eso por lo menos Vale la pena Por lo menos Donde si no puedo decir Nada Que nada está bien Es en el aspecto De la trama La cual es súper básica Y sencilla Es un nombre de negocios Que es despedido Y decide utilizar Un terreno Que él tiene heredado En el bosque Para ahoricar una casa Y obviamente Pues después venderla Lo cual obviamente Pues le dará Muchas ganancias Claro Él tiene una novia Súper joven Súper chavita Y que se cree riquilla Súper nice Y claro es Divorciado Por lo cual Tiene un hijo Semiadolescente El cual para variar Irá con ellos En este viaje De la construcción Porque el abuelo Está malo Y la mamá Tiene que cuidarlo Y el chiquillo No tiene con quien Y se lo manda al padre Así Definitivo Una historia muy moderna Y bueno El motivo de esto No tiene sentido Pero bueno Así pasa Es un manejo clásico De este tipo de películas Live action De un bajo presupuesto Nunca brillando En este aspecto De la trama Es por lo más sencilla Y luego el chavillo Conoce a una chavita Y que quiere tocar la guitarra Se ha visto mil películas De los noventas Con este concepto Pero bueno Aquí lo están retomando Como si fuera algo Muy novedoso Y bueno Es para estas nuevas generaciones Es como para más chavitos Que no van a exigirle tanto O sea Nos pagan a nosotros Los guarilones Pero bueno Como resultado de todo esto Pues loquillo O Woody No dejará que esta casa Sea construida Poniendo un montón En un montón de proyectos A cada momento A todos Para que esto no suceda Lo malo de esto Es que La ejecución del montaje De las personas Con el personaje en CGI Está por demás Mal hecha o montada Y es que decir Que las situaciones Son simplemente Parecieran de calidad De video home Esta película No está grabada Con una calidad de cine Parece una película Como casera No sé cómo explicar Muy sencilla El aspecto visual La dirección De imagen No es escenografía Se le llama En cuanto a visuales Está de la fregada Parece una serie mal hecha Así Está muy mal hecha No tiene fotografía No tiene buena fotografía Está hecha con las nylon Con las nylon Prácticamente En calidad Comentando Respecto al elenco El actor principal Es Timothy Omudson Que le interpreta A Lance Walters Es un buen actor Él De hecho Metido en un muy mal proyecto Pero buenamente También tiene que comer Lo entiendo Necesita dinero Y esta película Le reciben dinerito Por grabarla Yo creo Que en un fin de semana Porque no creo Que se han tardado mucho Y pues Digo Pues órale Me la aviento Es lo que ha de haber dicho Y bueno La novia Se llama Brittany El personaje Y es interpretada Por Tajila Ayala O Tayla Ayala No sé su nombre Bien Lo cual No tiene ni una pizca De talento Pero claro Es conocida en Brasil Por eso es que De allí que le dían el papel Para asegurar las ventas En dicha región Ha hecho novelas en Brasil Por eso es conocida Pero eso no quiere decir Que sea buena Pero bueno En fin No ganó el papel Ni por talento Ni por guapa Sino por Este No dijeron Los que invirtieron En el dinero Que le queremos a ella Que esté en la película Y dijo Pero es que no se ve en inglés No importa Métala Por eso en ciertas escenas Tú ves que Los personajes Como que se le quedan viendo Como que raro Como diciendo ¿Qué dijo? Si Se nota hasta con doblaje Imagínense Y bueno Por último tenemos A Tommy Walters Que es interpretado por Este Graham Ay se me fue Por Graham Berker Este niño Quien Realmente Aún le falta Aprender a actuar Pero bueno Necesitaban a este típico Niño con este aspecto Que cada vez es más común En Hollywood Y hay un montón De actores que se parecen El que estaba en Ray Player One Se parece a este niño Este Hay un montón El que estaba en Escalofríos En Ghostbumps También se parece a este niño O sea Están buscando a todos los actores Con este aspecto De niño blanquito Con cabello Cafecito Y con estos aspectos básicos Hay un montón Este Que se parecen a este niño Y este niño Así como que Quiero que se parezca a este actor Pero que sea más barato Y buscaron a este niño Cada vez es más común Este aspecto Pero bueno Así pasa Y bueno Hay otros personajes Que son un grupo de cazadores Que son realmente Como los villanos Pero vaya que son Pésimos actores O pésimos Muy mal hechos Se quieren cazar a loquillo Pero muy mal actuado Y muy mal realizado Bueno En pocas palabras En cuanto a actuación Deja mucho que decir La película Pero mucho Bueno Respecto al doblaje La voz de Woody Es hecha en inglés Por Eric Bauza O Eric Bauza Que es conocido Por sus doblajes En otros proyectos Transformers Y un montón de cosas Que ha hecho de doblaje Y bueno La voz en inglés Está padre Se parece al original Y en el doblaje En español nativo Está bien Pues buscaron también Una voz que fuera similar Aunque suena como Algo gangosa Suena como gangoso Algo raro Pero no está tan mal Digo Por suerte Buscaron muy buenas voces Para el resto De personajes Esto Rescata un poco La película En español latino No suena mal Suena bastante bien La voz de los actores Del personaje principal La voz del niño Está bien adaptada Hasta la voz de la tipa Esta discapresa Que no tiene fresa nada Están bien hechas Todo el repertorio De voces Está muy bien hecho Y el doblaje Está muy bien realizado Al menos es algo Rescatable también De la película Bueno pero en conclusión Esta es una de esas películas Que debió lanzarse Directamente en DVD Y Blu-ray De hecho Esa era la idea original Pues solo se lanzaría En cines en Brasil Como pasó en el mes de octubre Se lanzó ya en Brasil En octubre Y después se iba directamente A DVD y Blu-ray En el resto de regiones Pero por algún extraño motivo La gente de Universal Decidió lanzarle en cines En otras partes Para ver si sacaban algo de dinero Que creo que Aunque no lo crean Va a funcionar O sea la gente la va a ir a ver Había niñitos Que estaban felices viéndola Y es que como les digo No es para nosotros Es para otro tipo de generación Pero aquí hay un pequeño problema A pesar de que Les pueda gustar Creo que es una calidad Muy baja Muy inferior Para una producción Hollywoodense decente Lo cual a su vez Lo veo bastante mal Porque Por el mismo costo Que pagas por ver esta película Que es una película Del tipo B Que la vas a ver En salas de cine Pagas lo mismo Por ver una superproducción De calidad masiva Es lo que me parece mal Digo Esta película Debería ser más barata Para verla en cine Que no pagar el boleto completo Que lo que te cuesta Por ver otra película Ese es el problema Eso es lo único Que yo lo veo Que si nos empiezan A poner estas películas De tipo B De tipo B Cada vez más Que si creo que Debería haberse lanzado En Blu-ray Y haberse quedado allí Para siempre Pero bueno En fin La película está hecha Para un público Muy joven Como les digo Alrededor de 7 a 9 años No creo que alguien De 10 se divierta Porque es como Para muy niñitos Y también porque El proyecto está Muy mal realizado Si fuera un poco Más interesante A lo mejor Todavía incluso Las de Alvin Y las ardillas Están mejor hechas Imagínense Échenle ojo Imagínense Están Esas se ven Como Mozart Comparadas con esto Pero bueno Ya verán Yo creo que Hubiera sido mejor Hacerla totalmente Animación Creo que hubiera sido Mejor acierto Como pasó con La última película De los pitufos Las anteriores Que eran como Live action Eran una porquería Pero la última Que es pura animación Está bastante padre Esto deberían haber hecho Con esta película Probablemente Es mucho más caro Y hacerla en live action Te reduce muchos costos Pues utilizas menos El personaje en CGI Y metes a unos actores Baratos Y listo La realizas Y sacas dinero Ese es el truco Pero bueno Si mientras la gente La siga viendo Pues esto no se va a evitar Creo que tendrá Buenas ganancias Definitivamente Pero pues ya que Pero bueno Me siguen aquí En los comentarios Que esperan de esta película Live action Del pájaro loco La irán a ver O dejarán que pase así nomás O sea O la irán a ver A pesar de que les dije Que es muy mala Yo la verdad Solo la recomiendo Para muy niños Además también llegará Pronto en formato casero De hecho se retrasó A propósito Para lanzar en otras regiones Ya iba a salir En DVD y Blu-ray Y de repente Cancelaron todo el lanzamiento Porque Universal Después dijo Que la iban a lanzar Yo no sé de quién fue la idea Pero bueno Así fue Así que Imagino que muy pronto También incluso Llegará hasta Netflix Porque tiene la calidad De ese tipo de contenidos Que están subiendo Actualmente a Netflix O sea Es del mismo tipo de calidad Así que No dudo mucho Que en cuestión de meses Esté allí Así Totalmente Estoy seguro Así que bueno Igual ustedes Manifiesten en los comentarios Si digan qué opinan Respecto de esta película Si le dieron a ver Qué opinan Pues digan todo En los comentarios Y ya saben muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen Siempre todos los avisos De todos los contenidos Que van llegando al canal Hay videos prácticamente Todos los días De noticias De curiosidades O algo Pero siempre hay algo Distinto que ver Aquí en el canal Y gracias por dar like Eso se agradece bastante Que siempre des like Manita arriba A todos los videos Eso se ayuda Mucho al canal Y también ayuda bastante Que compartas el video En donde lo compartas En tu Facebook En tu Twitter Con tus amigos Recomendando el canal Donde lo hagas Eso se agradece mucho Que el canal siga creciendo Y me apoyas mucho a mí A que te siga trayendo Contenido constantemente Y echarle muchas más ganas Así que Muchas gracias por esto Promos Estaré regalando Algunos códigos de juegos En Steam Y de consolas En Facebook En Facebook De CriticSite CriticSite Para que estés muy atento De lo que se está publicando allí También se publican noticias Se publican trailers Se publican comentarios Más cosas ahí De información Que creo que puede ser También de tu agrado Y también hay Vende otra próxima promoción De los Funkos Aún no decido De qué van a ser De terror De superiores De anime De qué Así que ustedes comenten Al respecto de estos Funkos De qué serán Para hacer esta próxima promoción Para regalárselos Así que estén Muy atentos Y comenten De qué serán Muchos dicen que de terror Es lo que va ganando Pues ya veremos Así que manifiestanse Y bueno Pues aquí termina este video muchachos Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!